Música Ay no, eso no se ve Música 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 Hola, buenos días a todos a esta gran organización para conseguir el tan ansiado eje ciclista de la Castellana Vamos a dar comienzo a la marcha y vamos a ir desalojando el espacio este del ayuntamiento para ir precisamente a asigirarnos justamente del paseo de entrada fáciles y de ahí ya la policía nos dará paso para iniciar la carinfestación entonces bueno pues la tranquilidad ya que es la policía y en unos minutos pues ya encontramos gracias Música 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 Si haces carriles bici, seguros y cómodos por todo Madrid, seguros y cómodos, seguros y cómodos, por todo Madrid. Mucho estrés y muchas toses, mucho humo, mucho ruido, que sufrimos los vecinos. Otra ciudad es posible, amable y saludable, porque no se cueste y que no se cueste. Muchas gracias, vamos a continuar y despacito, despacito para abajo. Veo una ciudad llena de carriles bici y bicicletas, muchachos, muchachas, grumetillos y grumetillas, pedalead, pedalead a esa maravillosa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el próximo vídeo! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!